Tranquilízate, tenemos que tranquilizarnos un poco Está bien, gracias Sí Ok, vamos a la... Por fin, la tengo donde la quería Eres una mujer increíble Y la verdad le doy gracias a la vida por habernos unido Nadie te pidió que hicieras esto Además para este desayuno Lo único... Hoy tengo una cita y no precisamente de trabajo Sino con Rubí La mejor amiga es Sara Doy gracias a la vida Porque me siento plena y feliz con mi trabajo Y con las actividades que realizo También porque tengo a mi familia Aunque mi papá ha tenido algunos problemas de salud últimamente Pero la verdad es que somos muy unidos Tengo a una maravillosa amiga en la cual puedo confiar Y una de las cosas que me apasiona es ir al gimnasio En fin, esta es parte de mi historia La cual jamás imaginé que cambiaría radicalmente Vamos, vamos, tú puedes Solo unas pocas más Hola, Saray, ¿cómo estás? Como que el gimnasio ya está dando resultado Te ves muy bien Y otra vez, el intenso de Francisco Qué incómodo es esto También que estaba entrenando Sí, todo bien, muchas gracias Bueno, cualquier cosa que necesites, aquí estamos Muchas gracias Recuerda que tengo entrenador personal Ay, qué fastidio Mucho, mucho Sí, señora Ángeles Le hablamos de la clínica Lamentablemente esta tarde Pues, mi esposo falleció No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser No, Dios mío, ¿por qué? Qué tragedia tan más grande Voy a hablarle a mi hija Hija, contesta Oye, es tu teléfono Ay, ¿pero qué te pasa? Que no ves que estoy a media rutina Te hablo tu mamá Quizás sea algo importante Ay, igual le puede regresar la llamada ratito Gracias Bueno, mamá Hija, al fin contestas ¿Pero qué pasa, mamá? ¿Por qué estás llorando? ¿Dónde estás? En el gimnasio, mamá Pero dime qué pasa Hija, no sé cómo decirte Pero... Tu papá falleció ¿Qué? ¿Mi papá? Sí No 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 Hija Estás ahí ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Mi papá murió Mi papá no me dio No No, no, no No puede ser No puede ser posible No, no, no No, no te preocupes Esto debe ser un error Ay, vamos para allá Aquí te espero Mamá 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 Hija, hija Mamá Mamá Hija No pudieron hacer nada Pero cómo, mamá Cómo que no pudieron hacer nada No No Su enfermedad estaba muy avanzada Mamá Tranquilízate Tenemos que tranquilizarnos un poco Señora Lamento mucho lo de su esposo Soy amigo de Sarai Cualquier cosa Aquí estamos Con confianza Muchas gracias Jove Y gracias por traer a mi hija Sabía que eres un buen muchacho Hija Tenemos que recoger el cuerpo de tu papá Sí Vamos Si gustan yo puedo acompañarlas Yo puedo llevarlas De verdad Eso harías por nosotros Claro que sí Sin ningún problema Igual Puedo pasar por ustedes en una hora Está bien Gracias Sí Ok Vamos a la diapositiva Por fin La tengo donde la quería Aprovecharé la situación Para conseguir lo que siempre he deseado Para conseguir lo que siempre he deseado Para conseguir lo que siempre he deseado No te preocupes Aquí estoy yo contigo Puedes contar conmigo O me puedes confiar cualquier cosa Muchas gracias Por apoyarme Por más Papi, tú te amo mucho Muchas gracias por todo lo que hiciste por mí toda la vida Todo lo que soy es gracias a ti Hasta pronto Después de que mi papá murió Caí en depresión Me la pasaba llorando Recordándolo Fueron días muy difíciles para mí Aún con todo eso Mi amigo Francisco Estuvo conmigo en ese duelo Y gracias a él Pude sentirme cada vez mejor E incluso Nos hicimos novios con el tiempo Sin embargo No sabía lo que me esperaba Al lado de él Ay, pero ¿cómo fue que eso pasó? No, la verdad sí me dio mucha vergüenza Ay, amor, de verdad La paso muy bien contigo Te agradezco todo lo que haces por mí Todo es por el amor que yo te tengo Y eres una mujer increíble Y la verdad le doy gracias a la vida Por habernos unido Ay, amor, qué lindo Eres un amor Muchas gracias Te quiero mucho Yo también a ti, mi amor Y sabes He estado pensando esto Y no quiero separarme de ti Ni en un solo momento del día De verdad, amor ¿Lo dices en serio? Ay, sí Sabes que yo estaba pensando lo mismo Porque me da Me, me, me Te extraño mucho cuando no estás Mi amor Qué casualidad Porque todo tiene solución ¿Qué te parece Si vamos a tu casa Recogemos tus cosas Y te vienes conmigo? Ay, ¿en serio, amor? ¿Lo dices en serio? Ay, pero ¿sabes qué? Mi mamá no va a querer No te preocupes, amor Tu mamá me quiere mucho Y yo tengo un plan Preparado perfectamente para ti ¿De verdad? ¿De qué se trata? No te puedo decir Porque es una sorpresa Ay, qué malo eres Mi amor, entonces Por favor, ¿aceptas? Ay, sí, amor Muchas gracias Te quiero mucho Gracias, mi amor Te aseguro Que no te arrepentirás Ay, amor Ya moría por estar contigo De verdad Gracias por todo Lo que haces por mí Yo también contigo, amor Ven Te voy a mostrar el lugar Pero amor ¿Qué es todo esto? Todo esto es para ti, mi amor Ay, qué bonito Y mira, mi amor Quiero pedirte que estés conmigo toda la vida Ay, claro que sí, amor Ay, mi amor Eres el mejor La verdad, amor Me haces muy feliz Por favor, mi amor Te voy a hacer más feliz Pero qué días tan más bonitos he pasado al lado de Francisco Jamás pensé sentir tanta felicidad con un hombre Aunque a veces se porta raro Pero debe ser por las presiones del trabajo Creo que finalmente estoy donde debo estar Es más Le haré una sorpresa No, 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 no Despierta, dormilón Te traje tu desayuno a la cama ¿Qué haces? ¿Que no ves que estoy dormido? ¿Qué hora es? No, ya es bien tarde Ya son las diez Pero amor Te traje tu desayuno con mucho cariño Ay, yo no sé por qué me rechazas así Amor, tu desayuno Nadie te pidió que hicieras esto Además para este desayuno Lo único que te pido Es que me despiertes temprano Y ya me tengo que ir Y limpias todo ese cochinero Ay Quién sabe qué habrá pasado Pero bueno, lo entiendo Se tiene que ir a trabajar Ya será en otra ocasión Igual lo amo mucho Ya se me ha olvidado Lo que era aguantar Este tipo de cursilerías Ojalá y se aburra Y se alargue rápido Porque yo no soy de estar Con una sola mujer Que por cierto Hoy tengo una cita Y no precisamente de trabajo Sino con Rubí La mejor amiga es Sarai Y así fueron pasando los días Y cada vez era más frío conmigo No me ayudaba en nada Que tuviera que ver con la casa Sentía que algo no andaba bien Que algo me escondía Y muy pronto llegó al punto Del maltrato verbal y físico Y saben Aún así seguía ilusionada con mi boda Hola amor, ¿cómo se fue? ¿Por qué no me contestó? ¿Por qué no me contestó? Amor, ¿por qué te estás cambiando de ropa si estoy a punto de servir la cena? Amor, ¿qué haces? ¿Por qué no me contestas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo habíamos puesto? Aquí está ¿Pero dónde llevas ese dinero? ¿Qué haces? Mira, tuve un día muy pesado en el trabajo y lo que menos quiero es estar escuchándote Este dinero es tan mío como tuyo y el que manda aquí soy yo, así que te aguantas Pero amor, ese dinero es para nuestra boda, además ¿a dónde vas a esta hora? Escúchame bien lo que te voy a decir, ya estoy fastidiado, ya me tienes harto con tus tonterías Tú no eres nadie para yo estarte dando explicaciones Así es que déjame en paz Pero claro que sí puedo, soy tu prometida ¡Cállate! Y si sigues te va a ir peor, así que tú decides Y por cierto, no me esperes despierta Estoy harta de esta vida y yo no sé qué le hice ¿Por qué me trata así? Pero no, no, esto se tiene que acabar Y en este momento voy a ver qué está haciendo con ese dinero ¡Lo voy a seguir! Hola, buenas tardes Hola cariño, ¿cómo estás? Te extrañé mucho, ya quería verte Yo también te extrañé ¿Está todo bien? Sí, pero ¿qué te parece si nos vamos a otro lugar? Está bien, donde tú te sientas más tranquilo Sí, vamos ¿Con qué es? ¡No es lo que has estado haciendo! Sarai, ¿qué haces aquí? ¿Pero qué creías? ¿Que ibas a hacer lo que se te diera la gana conmigo? Pues fíjate que no Sí, eso no es lo que parece ¿Sabes qué? Tento estúpido anillo No quiero estar con alguien como tú en mi vida Eres un poco hombre, no vales nada Y tú, tú eras mi mejor amiga Contigo me desahogaba Contigo lloraba Tú sabías todo Eres una estúpida ¿Qué te pasa? Eres una estúpida Ni de ti, ni de ti Quiero volver a saber nada en esta vida ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pagan así? No Qué bueno que me di cuenta a tiempo Yo no merezco gente así en mi vida Esto me va a servir para amarme más Y para ser mejor persona Se lo voy a contar a mi mamá ¿Bueno? Mamá, ¿estás en tu casa? Sí, hija Aquí estoy ¿Qué pasa? Ay, voy para allá Necesito platicarte algo Pero, hija Me preocupas ¿Estás bien? No, mamá Ese es el detalle Me siento mejor que nunca Ahorita llegando Te platico todo Ay, hija No entiendo nada Pero Aquí te veo Qué bueno que estás bien Ok Bye Pues resulta Que me los encontré Hija No puedo creer lo que me estás diciendo ¿Por qué no me habías dicho nada? Pues Pero qué bueno que todo esto ya acabó Mira Juntas saldremos adelante Como siempre lo hemos hecho Tú eres una mujer fuerte y valiente Y hermosa Muchas gracias, mamá Porque a pesar de haber cometido este error Tú me sigues amando Y sigues confiando en mí Yo sé que vamos a salir adelante Muchas gracias Y he decidido que a partir de hoy Nunca nadie más va a volver a pisotearme Así es, hija Tú vales mucho Y no dudes en venir a mí Yo siempre te apoyaré No siempre sabemos Cómo van a pasar las cosas A veces tomamos decisiones Porque en ese momento Estamos seguros De que es lo mejor Aunque después Las situaciones Se tornen complicadas Lo único constante En esta vida Es el cambio Pero asimismo La única persona Que estará conmigo hasta el final Soy yo misma Hoy Todo lo que hago Lo hago pensando en mi bienestar Y que mi constante Sea sanar Crecer Y avanzar Hola amigos Yo soy Elsa Soto Y yo soy Oscar Quevedo Y los invitamos a que se suscriban A nuestro canal de YouTube Y que activen la campanita de notificación También no olviden Compartirnos en sus grupos de WhatsApp Y todas sus redes sociales